¡Muy buenas chavales! Aquí tenemos Melo y estamos en Reimususich ¡Hola, Pablotas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Qué raro me ha salido el Pablotas! Como si fuese un payaso de feria, ¿no? Sí, sí, pero sí, soy de feria No, voy a entrar rápido yo por aquí ¡Hostia! Tiene mozzi, bro ¿Tiene mozzi? ¡Joder! Y me compenetra, mozzi Nunca puedo subir y llegar así por aquí ¡Oh, en la verga! Me cago un 10 Me ha salido de C de Blanca, tío Tengo un tío C de Blanca, ¿no? ¡Qué bien la chelma! ¡Más bien! ¡Me la he pegado! ¡Qué pena! ¡NTNT! ¡En la vida! ¡Bueno, no parece nada! ¡Gente! Estamos justamente hablando ahora Lo vamos a tener un ratito hasta que acabemos, la verdad Me voy sacando un tema De lo enfermo que puede llegar a estar la gente Por ser conocido, tío Ya verás que mentira todavía el tío Lleva 50 años aquí en Youtube Y me ha acertado, vamos No, 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 no Me refiero que, coño No voy a decir nombre, porque encima a este tipo de gente Lo que más les gusta es que se hable de ellos, tío Ya sea para bien o para mal Y para ellos siempre va a ser para mal Porque son metuza Pero esta gente que solo hace cosas para hacerse viral En plan de... Me parece horrible, tío Me da tremendo asco, tío Pues sí, la verdad que sí No sé, como joder ¿Quiere ser conocido por algo malo, tío? O sea, te pones a pensarlo y... Mucha gente, mucha gente No, no, yo tal cual, tío El caso es que quieren ser conocidos y les da igual el porqué No sé, tío Pero bueno, entiendo que así es esto Uy, lad Que vaya ronda tan... Ya Uy, qué bien Qué buena, oro ¿Te puedes creer que no le ha matado la Alibi Sino que le ha matado el Thunderbird, tú? Hostia Caro, eh... Tú estás mirando al de... Al de... Al de Miting Yo estaba... Sí Claro, él estaba mirando a la Trampilla Como siquiera la Alibi Que justo cuando se ha tirado le ha perdido la Thunderbird Por la puerta y lo ha matado Hostia Claro, claro, claro Qué cojones Sí Oba, ¿te imagináis que se la hacen? No creo, ¿no? Mmm... No creo La Thunderbird está campeando el Sedax Yo confío en la Twitch Mira cómo se mueve Yo confío literalmente El tipo de jugadores Ah, y además cantan los dos Nah, hay dos tíos defendidos Maybe only one inside Y bueno They are camping The Diffuse Sí Bueno, ven C4 Sí, la verdad que sí C4 bastante... Pero este señor que hace que... Miting Sí, no, no, están los dos en Miting Sí A lo largo de uno Nah, este está muy complicado Está muy complicado Me ha hecho dos mis clics ahí por la cara, tío Sí Ah, pero no ha roto la cámara Ya ves Bueno, pues muy buena ronda, Pablete Pues vaya ronda, sí, sí Sí Esperemos que sean así todas Me he desanimado, tío Te han matado y me he desanimado yo, tío Me han matado a mí también, tío Qué bonito que ha dicho Qué bonito Joder, macho Joder, macho Madre que me parió Un lío Un lío Un lío Han jugado bastante agresivos ¿Crees que los jugamos iguales? No sé, hay que pillarme, tío Buah, me ha pillado una finca Voy a ser un puto cerdo Me suelo toda la polla Vale Literalmente Muy lo que no le digo Sí, 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 sí Me voy a poner esto Te digo, estos van a jugar mucho a spawn kills y a mucho tal Yo a estos los jugaba agresivos, eh A ver, yo no lo sé, la verdad, tampoco, no sé No sé Es que era muy obvio que, a ver, yo qué sé El que era muy obvio Que, que... Que saliese un pavo por ahí, ¿sabes? Cuando hemos disparado tantas veces, tipo, estaba mucha gente ahí Pero tardó muchísimo, tío Sabía que estábamos ahí Ya Y según la killcan, el tío venía de torre pequeña, ¿sabes? Hostia Sí Venía de torre pequeña, ha visto la ventana tal, y dice, venga Y lo peor que ha salido O sea, porque tú ves como es, tío Está la ventana a un toque, ¿no? Sí El tío ha salido, mira, para la derecha No ha visto nadie, luego ha mirado a la izquierda Y en ese momento, se ha detectado Y yo, pues, pues, vale Pero, y te das cuenta, o sea, estaba al lado y no... Yo no escucho nada, por ejemplo, en la ventana No estaba, de hecho, ¿a cuánto está la ventana? Está abajo Vamos a tomar, vamos a tomar túnel, rápido Vale, eh, 15 metros Vale, ¿quieres ir por túnel, entonces? Sí, sí, sí Me pillo... ¿Tienen escudo o algo? No sé, pero yo tengo uno de seis, le podemos entrar rápido Si tiene escudo, se va ropa Vale, me voy a ir con una candela, entonces El problema es que te dan muchos jaggers y todo eso Ya, pero bueno, creo que tengo humos y tal, ¿no? Ahí tengo un lesión Ah, el lesión va a hacer spam, ¿vale? Por ahí, por... puerta doble ¿Qué? Sí Doors open, watch out Ya, cuidado Exacto Sigue ahí, lo más seguro, mano derecha de la puerta ¿Mano? Ahí es otro más, eh, son dos Vale, escúchame Vale Vale Y... Vamos a ver, no Eh... Tú, 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 tú Le, rompo el estudio y procedamos No me lo puedo creer, hay uno aquí a la derecha, tú, encerrado Bueno, detrás del escudo, eh No puede ser Sí, no hay Uy no hay que ir a la derecha No hay que ir a la derecha Lo voy a mover al lado Estábamos listos Estamos listos El AC está cerca, eh Vale, pues ya va... Ojo atrás, ¿tú? Ojo atrás y ese Mmm... ¿De dónde ese? Eh... Va a ir para pelear, supongo Está dentro de punta ahora mismo en B. Literalmente dónde estás apuntando. No lo ha pusheado de momento, eh. Lo puedes baiteármelo, yo creo que lo va a pushear. Bueno, el último es el Lesion que va a entrar a Pilar lo más seguro, eh. No ha ido todavía a rematarlo, ojo. Es por Pilar, eh. Vale, entonces sí está dentro de Shade lo más seguro. Sí, está dentro de Shade, tío. Sí. Lo vas a tener ahí cerca, yo creo que lo tienes a la izquierda al entrar de la puerta. ¿Puedes plantar? No, no puede. Sí, voy a intentar, va. ¿Una Freezer? Está a plantar, eh. Aquí, planta, planta. ¿Una Freezer, eh? Bueno, pues si está en Freezer lo mata. Estoy guardando la planta. Una planta. Vale, pero es Freezer? ¿Puedes guardar Freezer? No lo sé, quizás... Oh, Freezer también. No. Ah, chillmelo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, no, sí. El tío, tranquilo, que es más puja. ¿Estás conmigo? Ha pasado, eh, Pilar, tío. Sí, ha pasado largo, tío. No sé, pensaba que el de Freezer se iba a meter para rotar por arriba, pero no. Pero es cierto que había uno en Freezer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que estaba la Melusi fuera con el Lesion, eh. Sí. Sí, 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 sí. Cien por cien. Es que puede ser. ¿Sabes qué pasa? Cuando me han disparado, ha sido dirección Freezer, pero del fondo. Claro. Lo más seguro es que estuviese al fondo del pavo, pero no tenían rotación ni nada, eh. Ya, no me da cuenta. En un momento tenían... Bueno, puede ser que rotase y viniese por principal. No lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, buena ronda igualmente. Eh... Me voy a pillar... No sé, me voy a pillar una Sledge. Bueno, ha sido nice, ¿no? Segundo vista. ¿Te has hecho eso? Grande. Pues mira. Una de mi día, tío. Literalmente, la primera ronda me comimos con el primero, eh. Sí, sí, ha sido nice, porque al principio he muerto de una. Joder, bache. He sido la cobaya yo de esta ronda, tío. A mi puta madre. No puedes creer que dentro, creo que está el puto Orich. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Y además, ha empezado a disparar. Y cuando yo lo viste ha sido como... No sé, como un bot. He dicho, me ha empezado a disparar tarde, vale. No sé, la verdad. Vale. Me da tiempo a quitar la ONSI si lo mataba. Sí, sí, sí. Me ha empezado a disparar tarde, vale. Sí, ha salido como un... Sí, sí. Pero no sé. O sea, es cierto. O sea, en vez de disparar súper tarde, además, en vez de quedarse en la esquina, como que se ha puesto en mitad de todo, tío. Sí, sí. Y yo he disparado lo justo para tirarlo al suelo, porque si no ha atravesado a mi compi. Pero bueno, bastante bien. Ahí está. Está abajo igual, ¿no? Sí. Abajo. No, no, no. Voy a coger una candela igual, eh. Tío, no recordaba que la Jhin tuviera cuatro candelas, tío. Sí. Fue el último uf que le hicieron. Mucha tela, eh. No sé. Yo no me he hecho tirar cosas. Yo creo que utiliza dos y con suerte. Aquí las he utilizado todas. O sea, recuerdo la ronda de estar todo rato tirando cosas. Humos, candelas... El problema es que tardan mucho en explotar, tío. Yo entiendo, tío. Tardan mucho, mucho. Pero claro, tiene cuatro. Quiero decirte, ¿cómo te vas a poner? Es que hay un personaje que te llegas, soft. Sí, sí. Pon que archa, maybe. Vale, aquí. Mata el mismo. Hay un shield en frente de la puerta. Cuidado, Jhin. Pero mejor posible, ¿eh? Mientras pasamos puxas eso. Sí, yo voy a puxar aquí un poquito. Meta un poquito de miedo. Voy a cubrir la de mi compi que no lo saca. Vale, hay que meterlo en el caja. Mira, tío. Corre, corre, corre. Gracias, hombre. Justo me sube un pavo, será el cerdo, bro? Qué mala suerte, tío. Lo han matado, güey. Ah, no, no. Vale, no. Qué pena. Oh, y le veo. F***ing hole. Loan will be meeting now. No, no. Dead, good job. One in meeting. Valkyrie in meeting. 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 Coming from this side. Zero meeting. Meeting double. Yo tengo que jugar a Lurcarlo. Yes. Good job. Bandit está dentro punta. Last one must be in ONS. Maybe Loan will be. Coming. Upstairs meeting. He's meeting. He's meeting. He's on hedge. Going big tower stairs. Slowly big tower stairs. You can plan. Coming big tower stairs. Coming big tower stairs. Oh, yes, no. My target on it. Still big tower. Vale, chup. Le he pegado ese. Que cojones. Le he pegado a wallbang. Ah, que se llama Yu en. El floreme. Ya que lo había matado tú, sabes. Como ponía Yu y... Ah, se llama Yu como tal. Si, si, si. A mi se me llama Uniforme ese. Ah, hostia. A mi se me llama Uniforme ese. Como es mi boi. Uniforme, tío. Claro, es que cuando tienes el modo extrema así. Luego lo quitamos, tío. Eh... Toca, toca, toca. Pablo, mi mapa es una de las veces que... Claro, estaba un poco despistado, porque has dicho tú, no, no, el bandit está dentro de un punto, no sé qué es. Luego has dicho no sé cuánto. Iba a ir, he visto las Thunderbirds, digo, voy a por ellas. Y he pegado un ratonazo y me he despistado, tío. En vez de ir para las Thunderbirds, me he ido para Freezer, digo, ¿qué ha pasado? Es literalmente un abuelo de 95 años. Literalmente me ha dado un poco el sol y me he despistado, tío. Te lo juro, o sea, ha sido como, ¿qué ha pasado? Me he despistado, digo, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Dónde estoy? Si yo estaba aquí. Espérame, ven a la ronda. Joder, tío. Bueno, esta es tu partida, Melo, esta es tu partida. Increíble. Pues te digo una cosa, me está saliendo todo. Por ejemplo, he pusado a la isla detrás de un escudo y, bueno, pues ahí estoy. Una jinge, yo sé cómo no te matan, tío. Estás este rato tirando jinge, es más fácil matarte, tío, yo entiendo. Y además poniéndola en las paredes, no sé qué. Es increíble, es increíble. Es que son malpúselos de otro equipo. Sí, excepto. Y mira que han empezado la primera ronda súper agresivos, ¿eh? Sí, no, no. Pero igual es lo típico, empiezan más agresivos y luego ya se achantan porque, hostia, le hemos pegado dos seguidas, ¿sabes? Y que aparte es fácil defenderlo, atacar a la peña se le corta el chido. Sí. Al final de defender... Aquí. Muy malo. Voy a reforzar a esto, ¿eh? Eh... Sí, de... Está esto, perfecto. No, voy a reforzar esto también. Siempre hay que ponerla aquí, hay que ponerla aquí. Bueno, mega trampas de DNR, cuesta, ¿vale? Voy a decir eso. ¡Ambga rampa de DNR! Hay que ir a fuego por la cara, no sé por qué. Tenemos un guamaya. ¿Qué le pasa? Está en la misma de la nuestra, ¿eh? Están... Con A6, van a entrar ya. Han entrado ya, de hecho. Vale, abre en Pitch, con Ace. Faltado una. ¡Garran, poder y rep! ¿Uno Injuro? ¿Muerto? ¿Va con mi? ¿En plan en white? Ah, ahí, ahí, ahí. Se ha de topar una. ¿Qué pasa? Un lobby, outside. Lo tengo en el caldera principal. Ministers. ¿Tú me has dado un lesión? No pillo el lesión, no pillo el lesión. O sea, está en PUSH, coño, joder. Lesión. ¡Muerto, puta madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, verdad! ¡PK4! ¡No! ¡No! ¿Vale, para atrás listo? Igual Blanca, que tenés cuidado. ¡No, blanca! Sí, sí, lo sé, pero como... Puede venir por cualquier lado. ¿Qué persona heredal que queda? ¡Ah, mira! Está en trofeo. ¡Ah, mira! Está en trofeo! ¡Ah, mira! Está en trofeo! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah, mira! Estás en trofeo, ¿verdad? Un punto no se entra en medio, como veáis. ¡Vamos, no! ¡Sof, for, for, for! ¡Sof, for! ¡Vamos, va! Le has pegado literalmente dos perdigones. El tío, estaba más tocado. ¡Minteral! ¡Lo suficiente, Pablo! En fin. ¡No, no! ¡Sí, sí! A ver, al C-San-Zan, aunque estuviera a mitad de vida, lo mataba, ¿no? Sí, sí, no, no. A ver, no, la cosa es que no le has pegado, tipo... La mira No estaba en el centro del tío ¿Me explico? Sí, le he pegado de refilón Entiendo Pues muy bien Me va a pillar un orich Me voy a ir por ahí Voy contigo De hecho voy contigo Se han desgraciado Voy con un eco, Pablo, te ayudo Te voy a poner el eco El eco volador Como el de Extraction, tío ¿Te imaginas? En Extraction Ha metido ahora a eco nuevo Y el drone, como no se pega en el techo Lo que hace es ponerse a 3 metros del suelo O 2 metros del suelo Y va volando Y va atacando Pero ese tema se ha roto, tío Pues ya Porque se va a poder disparar desde ahí Claro, es que tú imagínate Dispara ese movimiento, tío Claro Pero no estaría mal Si el drone no fuese invisible siempre ¿Entiendes? Tipo Si le quita esa invisibilidad Yo lo compro Pero no está invisible O sea No está invisible A ver, a día de hoy Eco se queda invisible Es verdad A día de hoy Eco no se queda invisible Lleva sin coger eco Dos años No, no, ya veis Hermano Es que es una puta mierda Es que es una puta mierda ¿Cómo es que le han quitado la invisibilidad? Ya, tío Si, si, si Es que vaya mal Completamente No tienes razón Es que Uy, que lo he agafado Uy Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué me dices? Sí, se me ha quedado pillado No, no, es el server Es el server No, no ¿Está lagging? Sí, sí, es el server A todos Sí, estoy lagging Ok Sí, sí, se ha caído el server A ver si vuelve ¿Qué move? Ah, en Zane no Zane es Me Too Aunque parece un nuevo move Zane es igual Pero Me Too es como yo igual En ese sentido Vale, ya está Ya hemos vuelto Hemos volvido Hoy contigo, Pablo Pero qué putada, ¿eh? La ronda de defensa, tú No tenemos título Nos tiran la partida Para ganarnos ¿Te acuerdas cuando era Muy famoso de eso, tío? Sí ¿Cómo se le llamaba a esa peña, tío? De dosers De dosers, cierto Meisers, creo que El puto de dos Juro yo me ir Cuando Echo era Inmune a 2KB, tío Me dronean principal Me mato No, me sale apuntando, tío Qué pena Vale, chico, ayudarte, tío Vaya ¿Quién muerto? No me jodas, tío No me jodas, no me jodas Estoy puseando por atrás, ¿eh? Me lo puseando por atrás, ¿eh? Puseando por atrás, ¿eh? Puseando por atrás, ¿eh? Puseando por atrás, ¿eh? Ah, ok Sí, por ahí Sí, por ahí Joder, joder No me jodas, no me jodas, ¿eh? Me jodas por atrás, ¿eh? Noticiendo por atrás, ¿eh? Puseando por atrás, ¿eh? No sé por qué te has echado y te has vuelto a levantar, tío, en el último, tío, le tenía la mira muy bien puesta en la cabeza Sí, yo creo, tenía que haber hecho Superfire, tío, si es que además sabía que me iba a venir por ahí Y además, no hubiera pasado nada si hubiera disparado, porque al estar silenciado no me ve por ningún lado, tío Estoy en el nuevo corte ahora mismo, gente, sale ese en el minimapa No, pero es cierto, te sale la valesta de impacto Qué pena, tío Tú tienes hecho eso de los impactos, ¿en serio? Sí, claro Bien puesto Sí Guau, yo lo tengo desde hace para lo menos cuatro años quitado Guau, no me acuerdo con la verdad Sí, sí, sí Yo creo que sí No, porque cuando tú pones lo de la modo cinemática y tal, no creo que lo vayas ahí manualmente a ponerlo No sé, yo creo que lo tengo quitado, ¿eh? Que te salgan los impactos Claro A lo mejor me estoy confundiendo Seguramente te está formando Q4, porro, Pablo Joder, le he escuchado, tío, te puedes creer que me pensaba que le he escuchado y se volvía invisible, tío Joder, vamos a ver que me varió Pues tío, esto hubiera sido muy ronda, tío Porque encima he hecho la buena de no ir a fraquear, ¿sabes? No rematar No, cerrabas el vídeo muy bien Uff, hubiera sido muy tol Pero es muy chupo a ti, me tol, tío La verdad que sí Palabas que tengo ya No, pero hubieras estado aquí, la verdad Sí, sí, sí A ver si carga esto, tío Ya Va Si se nos vuelve a laggear ahora... ¿Te aseguren la bomba? No, no No, no 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 se puede vivir el pasado, amigos Vale, ¿quién eres tú? ¿Tú? ¿El castle? De la elección, la verdad Sí, no, la verdad Quería jugar con la mía Sí, la verdad que... Mira que personajes útiles para esta conda Vale, pues... Vale, pues... ¿Te vas a quedar por ahí fuera o te quedas dentro? No, no me quedo dentro ¿Y dónde vas a ver los castle? Ah, bueno, ahí en Freezer No sé No en Freezer, otro aquí en principal, en la portadora Y... ¿Han puesto escudo aquí en...? Ahí sí, pero claro, no hay one mine Uff, voy a traer la... ¿Otra vez la gailla? Sí, sí, sí Vale No tengo drones, ya me se me olvidaron de lo que esto Pero no hay una que ya puede Vale, con E6 por... Entra Tú no Banos 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 Sí, sí Qué buena Hay apoyo contigo Uno más, eh ¿Vale? 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 Muy bien, muy bien Vale, voy a cerrar... Cuatro grandes 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 Hay... Dos, dos rebounds Estetkin y otro, uno más Añade, nade, nade ¿Conocer? Voy a ir con drones Acuantando Fuser es... No me fallo todo, br... Voy a tardar un ratillo en ir hacia... Ay, no puedo entrar por aquí Vale Vale Sí, chungo. Vale, aquí nada. Vale, eso tiene que ser main. Eh, quizás la pestaña. Quizás la pestaña. Main cerrado, ¿vale? O la pestaña. No la pestaña. Vale, está ahí, voy. Aguanta que te voy con el Drone Deco. Eh, sí, está ahí arriba. Dime si está pegado. No, no, no. Dos metros lejos. De hecho, no está aquí. No tengo visión para Víctor. Voy a buscarlo. Voy para Mitty, ¿vale? Voy por Mitty. Tiene Víctor. Está aquí, está aquí. Vale, sí. Aguanta, va a picarte. Aguanta, estamos bien aquí. Tengo sí baja, no te preocupes. Hay Frieza. Me ha gustado el Giri, eh. Las info que da, tal y cual. No ha sido conmigo. Sí, te vas a ver primero. Sí, sigue en torre. Vale, bueno, bueno. Vale, bueno, bueno. Me pegué. Joder, me la pega de una. Sí, me la pega bien, eh. Buename la buena. Muy buena. Buename la paleta. Buename la partida y buen de todo. Sí, señor. Ha sido a gusto, eh. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Salud. Permanente. Gracias.